¿Qué es la red de Wi-Fi Conectividad Córdoba? ¿Qué es la red de Wi-Fi Conectividad Córdoba? El mundo es el de la tecnología. Hay una revolución científico-técnica en marcha como nunca en la historia de la humanidad. Y Córdoba tiene que estar conectado para poder aprovechar lo que significa la revolución científico-técnica. Y para estar conectado se previsa que esté la red de fibra óptica y que haya Wi-Fi en las plazas. Porque hay otro fenómeno que se está dando. El 80% de la gente, sobre todo los más jóvenes, ellos compran prepago el celular. Todos tienen celular pero compran prepago. Entonces precisan de Wi-Fi gratis para poder estar conectados. Entonces es para ellos, para todos los que están en esa situación, para que puedan utilizarlo, para que puedan hablar por teléfono, para que puedan conectarse con sus seres queridos que existen los lugares públicos. Bueno, nosotros estamos en primera instancia llevando a todas las plazas de las localidades de la provincia y arrancamos por aquí porque, bueno, Carlos Paz es un centro turístico. Se imagina, es otra atracción que le ofrecemos a los turistas. Es decir, si usted viene a la plaza tal, usted tiene Wi-Fi gratis. Si va a la pista de skate, tiene Wi-Fi gratis. Entonces, esto también induce a que el turista venga más y lo disfrute. Creo que es un salto de calidad de vida de los cordobeses. Porque ya el celular parece que es parte del cuerpo, del ser humano. Ya todo el mundo anda con celular. Y poder hacerle más fácil la vida a quien usa celular teniendo Wi-Fi gratis, cuando el 80% lo compra, lo anticipa, o sea, porque compra una parte, porque no tiene para pagar así lo que venga a la cuenta, me parece que es un salto de calidad importante. Y es el resultado de la decisión de la provincia de siempre incorporar lo nuevo, de no tenerle miedo a la tecnología, sino de meternos en la tecnología, de poder aprovecharla para que Córdoba siga progresando. ¿Cómo está viviendo la campaña, gobernador? Nosotros con absoluta tranquilidad, nosotros no somos de hablar mucho, somos de hacer. Nosotros hacemos, hacemos y hacemos. Y como siempre digo, nosotros con humildad le decimos a los cordobeses lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer en los próximos años y le solicitamos que nos voten. Y jamás agraviamos a nadie, jamás contestamos agravio ni insulto. Esta es la manera en la cual actuamos. Recién venimos de ver con el intendente Avile, con Marianita que nos acompañó, con el secretario de Servicios Públicos, las obras de cloaca que estamos haciendo con la intendencia. Y le comentaba el intendente, ahí en esa obra de cloaca, la provincia está haciendo en los barrios que están cerca del lago, estamos haciendo un aporte, en 100 días va a quedar listo. Y nosotros ya presentamos al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, ya presentamos de los otros barrios que faltan, los otros tres barrios, con inversión de 120 millones de pesos, para que nos financien la colocación de las cloacas y nosotros podamos tener todo el anillo central, que es el más densamente poblado de Carlos Paz, con cloaca. Esta es la manera que nosotros actuamos. Y esperamos, si nos apoya el pueblo de Carlos Paz, en los próximos años, poder concretar eso. Ya el BID ha dado su primera aprobación, estamos haciendo el proyecto definitivo y yo espero que podamos, por lo tanto, resolver para el anillo central rápidamente de Carlos Paz, el sistema de cloaca, después vamos por el anillo más al sur, que va junto con la colectora troncal que llega hasta Cuesta Blanca. Esta es nuestra manera de actuar, esta es nuestra manera de gestionar, hacer, hacer y hacer, y lo hacemos junto a Intendente, como Esteban Aviles, con el cual hemos trabajado muy bien y que es una persona que se ha ocupado y ha hecho progresar Carlos Paz, y espero que podamos seguir trabajando también. Es una de las características de Hacemos por Córdoba, esto de ampliar la base política. Porque uno no es dueño de la verdad, y la vida evoluciona y cambia, y se encuentra a lo largo de caminar, trabajando juntos, con personas que tienen los mismos sueños, los mismos objetivos que tiene uno. Y nosotros con quienes, como Esteban, como gente del socialismo, gente del GEN, de Margarita Stolvitz, nos hemos dado cuenta trabajando que tenemos los mismos sueños, los mismos anhelos, y que lo que nos une es hacer por Córdoba, lograr el progreso de Córdoba, más allá de los orígenes, de la pertenencia a cada uno. Y por eso es que la coalición se llama precisamente Hacemos por Córdoba, porque allí estamos todos los que pensamos que cuidar Córdoba es central. Gobernador, le cambio de tema y tiene que ver con la preocupación que tiene el Colegio de Abogados de Córdoba, y más precisamente la delegación de Villa Carlos Paz, con respecto a que en las últimas horas el Tribunal Superior de Justicia les dijo que se iba a suspender la obra del edificio de tribunales, diciendo, bueno, que el Ejecutivo no financiaba la obra. ¿Es así esto? No, tiene un presupuesto y el Ejecutivo va a cumplir con el presupuesto. El presupuesto que tiene el Senado, que fue aprobado por la legislatura, se va a cumplir. Ahora, me llama mucho la atención que de hecho, eso es Superior Tribunal.